Guern Productions Para mí, International Women's Day meas visibility. Para mí el día internacional de la mujer es detecida colaboración. Revindicación. Borró acá. Jauskerén, ¡is a job! Empoderamiento. Hidrá gana esa astea. Rates of dignity for woman ¡Garapena! Erreivindikaziorako eguna Nortasuna Ausnarketa eguna Aldarrikapena Tower Enmakumen berdintasuna enaldeko eguna Import Aldarrikatzeko eguna ¡Rogreso!